Hola chicos, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos nuevamente, les mando un fuerte abrazo. Bueno, el día de hoy vamos a comenzar ya con la unidad número 5 de nuestro libro que se llama crear mi computadora. Bueno, ¿qué temas aprenderás? Principalmente las partes del monitor, los distintos tipos de monitores, cuál es su función de este, las partes del CPU y qué proyectos culminaremos. El modelo de un monitor de computadora y un CPU de igual forma. Bueno, aquí qué habilidades desarrollaremos. Bueno, la observación, la relación, comparación y clasificación. Bueno, vamos a la siguiente hoja y dice, la lección número 27, el monitor de ovemática. ¿Qué vas a aprender? A identificar las partes del monitor y a conocer distintos monitores, tipos de monitor. ¿Sabes cuál es el botón de encendido de tu monitor? Claro, dice Ato, te lo mostraré. Bueno, aquí tenemos algunos tipos de computadoras que son las más usuales y que tenemos mayormente en nuestras casas o en la escuela. Recuerden que en la escuela tenemos esta, ¿verdad? Que es su monitor, su CPU, su teclado, sus bocinas y su mouse. Este también puede ser que en su casita también lo tengan, que es la, que es una computadora portátil. Estas ya, bueno, esta en este caso ya es una computadora muy, muy, muy antigua. Entonces, bueno, ya que revisamos un, revisamos algunos tipos de monitor. ¿Qué vamos a hacer? Colorea de amarillo el monitor y de rojo el botón de encendido. Entonces, nosotros vamos a tomar el color amarillo y vamos a colorear todo, todo, todo nuestro monitor, excepto el botón, porque este de aquí es nuestro botón de encendido y ese va de color rojo. Dice, también en nuestro disco tenemos que utilizarlo y dice, escucha y baila la canción, estaba el monitor pensando. Ahora bien, bueno, estas actividades son muy sencillas, chicos, ¿sale? Entonces, de tarea que vamos a dejar. Bueno, dice, ve a la lección, a la sección de pegatinas y coloca en el lugar que corresponde los distintos tipos de monitores. Bueno, ahí vamos a ir a nuestra sección de pegatinas y hay cuatro diferentes modelos. Entonces, lo que yo tengo que hacer es colocarlo en el lugar donde le corresponde. Chicos, fíjense muy bien, vean bien el dibujo y vean más o menos la forma para que lo coloquen en el lugar correcto, ¿sale? No olviden, este, papitos, enviarme sus evidencias de sus chiquitos realizando estas actividades de las pegatinas, de los, viendo el video también de su CD. Bueno, esto sería todo por esta clase, chicos, nos vemos.